A sus últimos días antes de retomar las grabaciones de la tercera temporada del Fondo Hay Sitio, Sergio Galeán inicia el año con interesantes proyectos. El primero de febrero empezamos, bueno, también está retomar el programa a las 11, mi escuela, estamos ahí empezando ciclos nuevos con los chicos, un poco dirigiendo ese asunto. Te dio muy buena acogida, ¿no? Súper, súper acogida por suerte, hemos reventado los turnos que teníamos, así que creo que se vienen buenas generaciones también. Papá Galeani nos reveló emocionado que Ayran, su hija mayor, debutará en la pantalla grande, en la cinta de terror Cementerio General. Y emocionado y orgulloso, primero porque es mi hija y segundo porque Ayran es de la primera generación de mi escuela, entonces eso ha sido a raíz básicamente de lo que ha estado medio año estudiando, bailando y actuando y haciendo cosas en la escuela y creo que por ahí es como que veo el fruto, ¿no? Más directamente. Y ahora está haciendo sus maletas para irse a hacer una película, ensayando con actores, además conocidos, amigos míos. Al igual que lo hizo John Travolta, Sergio subirá las tablas convertido en toda una mujer. El actor protagonizará el musical Hellspray, donde dará vida a Etna, una exuberante ama de casa. De la mamá gorda que baila y canta. Todo un reto, yo estoy emocionadísimo con ese proyecto, además va a ser en el programa japonés, con la producción de la plaza, gente muy talentosa en el elenco, entonces, nada, creo que voy a divertirme muchísimo. Como amante, la buena música estará en primera fila, de lo que será sin duda el concierto del año, y es que uno de sus ídolos, Sir Elton John, ofrecerá su espectáculo el próximo 1 de febrero, en el remozado Estadio Nacional. Creo que va a ser un súper conciertazo, además porque él es muy excéntrico y todo, ¿no? Y es un showman, además, ¿no? Dicen que se está trayendo hasta el piano, hasta su piano, además, que es el gran piano este. Tiene que estar, ¿no? Tiene que estar, no hay forma de que... Y viene con un show completo, ¿no? Va a cantar más de dos horas, ¿no? Las compras centrales están en tu entrada, de Plaza Baby Banda. Las compras centrales están en tu entrada, ¿no?